Así estaban los grandes cracks de la Liga MX, la última vez que Chivas fue campeón. ¿Eso es Fidalgo? 14. Julián Quiñones Julián era apenas Juliáncito. A Quiñones se le ve todavía cara de niño en aquel 2017 que Chivas fue campeón. Tenía 20 añitos y de ahí todavía se fue a jugar a los guap. Mucho recorrido ha tenido en 7 años. ¿Quién diría que años después se convertiría en uno de los verdugos actuales del rebaño? 13. El Chiquito Sánchez ¿Quién es entonces? Miren, sí le hace honor a su apodo. Un Eric Sánchez jovencísimo, apenas dando sus primeros pasos con los tuzos del Pachuca y siendo seleccionado nacional en categorías inferiores. Era un niño todavía. 12. Piojo Alvarado Ah, mi piojo de oro. Este nos va a dar la 13. Van a ver que sí, señores. Muy al estilo del Chiquito Sánchez. El piojo todavía tenía cara de niño por allá del 2017. Ya estaba jugando en primera división con los rayos de Necaxa y comenzaba a romperla en la Liga MX. 11. Sergio Canales El crack de Rayedos de Monterrey por aquellos años firmó contrato con la Real Sociedad. Y chequen lo chavito que se veía. 10. Alexis Vega Apenas estaba destacando con el Toluca. Era la joven promesa del fútbol mexicano y de odiados rojos. La neta todavía tenía cara de niño y físicamente también se veía un poco más delgado que en la actualidad, ¿no lo creen? 9. Uriela Antuna Y ya que andamos hablando de Vega, hay que poner al dúo Tamarindo junto. Antuna la verdad es que tiene muy buena genética. Se ve igualito. Por allá del 2017 todavía era jugador de Santos Laguna, pero véanlo, no ha cambiado prácticamente nada. 8. Osama y Tris Tanto ha pasado ya el último título de mis chivas, que ya mi compadre hasta se cambió de selección. Miren, por aquellos años jugado para Holanda, o Países Bajos, pues, comenzaba apenas su carrera con el Groningen, así que también se une al club de jugadores que se veían muy pero muy chavitos. 7. Diego Valdés Miren, así que ustedes digan muy cambiado, no se ve, pero decir cracks actuales y no mencionar a Diego Valdés podría ser hasta delito. El chileno ya era conocido en el fútbol mexicano y de hecho jugaba para Monarcas Morelia por aquel 2017 del título de chivas. Como les digo, muy cambiado, la verdad es que no se ve. 6. El Chino Huerta El cambiazo del chino sí está de mirarlo dos veces y sorprenderse otra vez. Era un niño, un chamaquito, mi chino Huerta, que seguramente cantó y celebró el título de chivas en aquel año. Ya después se nos rehizo en CEU porque no le dio oportunidades que él quería en el rebaño. 5. Salomón Rondón El venezolano Joran Crack jugando a la Premier League. Era futbolista del West Bromwich y por aquel año no se había dejado ni la barba ni el bigote. Incluso hasta se veía menos musculoso, así que el paso del tiempo, por lo menos en fortaleza, le ha favorecido. 4. Henry Martin Otro jugador que mucho no ha cambiado, pero que si hablamos de cracks debemos incluirlo. Todavía le faltaba un año para llegar a la AME. Jugaba en Tijuana y la diferencia más grande que podemos ver es la musculatura del capitán azul crema. Hoy está mucho más fuerte. 3. Kate Cowell Otro que puede llevar al rebaño a ganar el tan ansiado título 13. Kate Cowell era un niño todavía. Ya mostraba mucho amor por el fútbol, pero seguro ni se imaginaba que algún día sería futbolista del rebaño sagrado. 2. Brandon Vásquez El Superman de Rayados justo estaba en el paso a convertirse en jugador del Atlanta United, pero ya estaba dando sus primeros pasos como profesional con Tijuana. Se veía un poco más delgado de lo que está hoy, pero ya con un físico importante para la edad que tenía. El bonus Cabecita Rodríguez Sabemos que ya no está en la Liga MX, pero queríamos recordar a aquel jugador que estaba en Santos. Tan diferente no se ve como se ve en la actualidad. Pero teníamos que acordarnos del tremendo crack que estaba hecho con el equipo de la comarca. Aunque una que otra diferencia sí la encontramos, ¿no cree? 1. Álvaro Pidalgo Justo en el 2017 el maguito fue comprado por el Real Madrid Castilla y ya demostraba mucha magia, pero se veía muy diferente a como se ve hoy en día. En su rostro no hay mucho cambio, pero en su forma física claro que sí se ve diferente el español. En las águilas ha agarrado más cuerpo en estos ya casi 7 años que Chivas sigue sin ser campeón. ¿Qué jugador les parece que cambió más gambeteros? ¡Gracias!